Hola, mi nombre es Lisbeth Serena y pues a mí me gustaría que en un futuro no hubiera tanta basura como hay ahorita y pues que todos apoyamos un poco al deporte, pues vemos que muchos niños así quieren jugar pero no hay canchas, no hay campos para poderlos ayudar, queremos que en un futuro sea pues todo diferente, la basura, la contaminación que hay ya no sea de esta manera.